¿Qué te pasa hermano? Te veo muy triste Ay hermano, fíjate que estaba recordando el rancho donde nacimos ¿Recuerdas cuando el abuelo sacaba su paño y nos cantaba aquellas hermosas canciones? Claro, ¿cómo olvidarlo? Con esta canción, ¿qué te parece si lo recordamos? ¿Cómo extraño aquellos tiempos? Cuando me crialla en el rancho, entre las vacas y cerros, jarreando el ganado de mis abuelos El sonido de aquel baño que acompañaba a mi abuelo Aquí lo traigo en el alma, sus lindas canciones, te extraño un recuerdo Hoy todo es muy diferente, porque no están mis abuelos Ya no vivo ahí en el rancho, solo me queda el recuerdo Esas tardes tan bonitas, cuando mi abuelo contaba Aquellas lindas historias, jamás voy a olvidarlas Ay como extraño mi ranchito, esta es la trayectoria de tierra caliente Los consejos de mi viejo, siempre los llevo presentes Hijo, siempre ama la tierra, y sea un buen hombre, honrado y decente Cómo olvidar las mañanas, y ese aroma a tortillas Un jarro de atole blanco, para que usted crezca Mi madre decía Hoy todo es muy diferente, porque no están mis abuelos Ya no vivo ahí en el rancho, solo me queda el recuerdo Esas tardes tan bonitas, cuando mi abuelo contaba Aquellas lindas historias, jamás voy a olvidarlas Amén 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 Gracias.